Tiene la palabra el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Ronaldo Moncada Colindres. Muchas gracias, canciller Ebrard. Hermano presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, hermanas y hermanos presidentes, primeros ministros, vicepresidentes, ministros de Relaciones Exteriores y jefes de delegación de los estados miembros de la CELAC, representantes de organizaciones regionales, internacionales, amigas y amigas todos. Transmitimos el saludo fraterno del comandante Daniel Ortega Saavedra, presidente de la República de Nicaragua y la compañera vicepresidenta Rosario Murillo. Saludamos a los países miembros por la realización de esta sexta cumbre de la CELAC, de nuevo revitalizada como foro regional de pueblos libres, soberanos, independientes y con autodeterminación. Reconocemos la emprendedora actuación y conducción de México en el proceso de reactivación de la CELAC en tiempos de pandemias, contribuyendo a su fortalecimiento. En este mes de septiembre, que celebramos el Bicentenario de la Primera Independencia de los países centroamericanos, desde la patria de Sandino y Darío, compartimos estos tiempos de defensa de nuestras soberanías, luchando contra los poderes coloniales y neocoloniales, imperialistas y supremacistas de siempre, fortaleciendo nuestra unidad y defendiendo nuestros derechos, nuestras culturas, idiosincrasia y nuestros recursos naturales. La CELAC se creó para la unión, para la realización de los supremos sueños de Bolívar, Benito Juárez, Martí, Sandino y de todos los próceres de nuestra América caribeña. Se creó para la vida, la libertad, la fraternidad, la complementariedad y la solidaridad. La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños se creó para trabajar con dignidad y voces propias, en hermandad y unidad de nuestros pueblos, por el bien común. La CELAC no es instrumento del imperio. Nació defendiendo el sagrado derecho de nuestros pueblos a vivir en paz, avanzando contra la pobreza, desarrollándonos, prosperando con justicia y equidad. Honor y gloria a los fundadores de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Desde la CELAC condenamos, rechazamos todos los intentos perversos de destruir a los pueblos y revoluciones de Cuba, Bolivia, Venezuela y Nicaragua. Repudiamos y exigimos el inmediato cese al inhumano y criminal bloqueo contra el hermano pueblo cubano y las agresivas medidas unilaterales contra nuestros países, algunas veces en alianza injustificable con gobiernos de la región. Por el bien de todos, esta práctica injerencista de aliarse con el agresor debe terminar. Atenta contra la unidad, el desarrollo y el futuro de paz, seguridad y progreso de nuestros países y nuestra región. Condenamos toda forma de medidas económicas coercitivas, acciones unilaterales llamadas sanciones, violatorias del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, dirigidas a menoscabar la soberanía y el derecho de los pueblos a su autodeterminación. Denunciamos que estas medidas atentan contra el desarrollo de los pueblos, son un mecanismo más de desestabilización política, económica y social empleada por las élites de poder de Estados Unidos, obstruyendo la lucha de nuestros gobiernos contra la pobreza, la pandemia, profundizando la desigualdad social. Nicaragua ha denunciado en repetidas ocasiones y continuará denunciando que no podrán amedrentarnos ni debilitarnos. Permanecemos firmes y dispuestos a defender nuestra madre patria, que es la patria de grandes héroes y heroínas que lideraron a lo largo de nuestra historia la justa lucha antiimperialista, antisomosista y antioligárquica, aspirando a la creación de una sociedad más equitativa, más próspera, más democrática y más incluyente y participativa. Es necesario continuar fortaleciendo la visión compartida sobre temas torales para el desarrollo, bienestar y bien vivir de nuestros pueblos. Desde la lucha contra la pandemia del COVID y la crisis climática global, hasta la urgente necesidad de unificar esfuerzos, recursos y capacidades para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, el combate al crimen organizado y el terrorismo en sus diferentes manifestaciones. Nicaragua comparte plenamente la convocatoria para que se democratice la producción y el acceso justo y equitativo a las vacunas contra el COVID-19, así como el llamado a la comunidad internacional y al sector farmacéutico mundial de sumar esfuerzos, acelerar la distribución mundial de los tratamientos contra el COVID-19 bajo el principio de la solidaridad internacional y garantizar el acceso universal de la vacuna como un bien común de la humanidad. Celebramos también la creación de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio ALCE, la constitución del Fondo Voluntario de la CELAC para la Asistencia Humanitaria ante situaciones de desastres naturales y los esfuerzos en marcha para el lanzamiento del Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas, todas las cuales son iniciativas que contribuyen al desarrollo socioeconómico y cultural de los pueblos de nuestra América Latina y el Caribe. Queridas hermanas y hermanos, tanto las declaraciones aprobadas en consenso como nuestras deliberaciones reflejan comprensión de los desafíos y amenazas que enfrentamos como región y son base de sustentación para continuar consolidando la unidad y cooperación regional, aún cuando reconocemos que hay un camino que recorrer. Nicaragua expresa en este foro que debe ineludiblemente representar la soberanía de los pueblos y estados latinoamericanos y caribeños. Nuestra firme posición de no respaldo, no voto a la República Argentina para la presidencia pro tempore de la CELAC, ya que el gobierno de Argentina, no su pueblo al que nosotros respetamos, ha contrariado, negado las bases de la CELAC con pronunciamientos políticos de su presidente y su canciller, informando con gran ruido mediático que, abro comillas, trabajan con Estados Unidos para resolver la situación de Nicaragua, cierro comillas. Como bien se puede observar, el gobierno de Argentina se convirtió en instrumento del imperialismo norteamericano subordinándose a sus intereses hegemónicos, diseñando, dicho por ellos mismos con el gobierno de Estados Unidos, una estrategia para vulnerar y negar la soberanía nacional de nuestra Nicaragua, soberanía que heroicamente hemos defendido y seguimos defendiendo con amor y honor. Por esa soberanía que ha sido vulnerada públicamente por el gobierno de la República Argentina, nuestra posición clara y firme es de no voto, no respaldo al gobierno de ese país para la presidencia pro tempore de la CELAC, porque se ha atrevido a interferir en nuestros asuntos haciendo política propia, interviniendo vulgar y ofensivamente en clara e insultante sintonía con los yanquis en temas internos de nuestra patria. El gobierno de la República Argentina se ha prestado a violar nuestra dignidad y soberanía nacional, que como dice nuestro Augusto César Andino, general de mujeres y hombres libres, esta no se discute, se defiende con las armas en la mano, decimos hoy armas de la paz, del progreso, del desarrollo. Nosotros defendemos con orgullo nacional nuestro honor y de coro, que nos ha costado tanta sangre y que obviamente ha sido manoseada en inaceptables planes conjuntos del gobierno de la República Argentina con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. Por eso, por esas razones de fondo, no podemos dar el voto al gobierno de la República Argentina. Y concluimos, señor presidente, hermanas y hermanos, jefes de Estado y de gobierno, delegadas y delegados, continuamos en el camino trazado por los libertadores y próceres de América Latina y el Caribe, avanzando en la CELAC, por la unidad en la diversidad, la integración y las luchas continuas dependiendo la libertad, soberanía, autodeterminación y justicia social de nuestros pueblos. Muchas gracias, señor presidente, y gracias por su comprensión con el tiempo. Muchas gracias.